De regocijo y descanso También de ahí sale la palabra jubilación Cuando una persona ha trabajado muchos años en una empresa X O en una institución gubernamental X Llega un momento en que se jubila Y de ahí viene la misma palabra Y dice, bueno, ya no voy a trabajar en esto Pero realmente tiene la necesidad, o por gusto, o por necesidad, valga la redundancia De trabajar en otra cosa Pero ya descansó de ese trabajo Entonces, vuelvo a repetir La palabra jubileo, también sale júbilo y jubilación ¿Vamos bien? Ahora, el año sabático Debe ser lógico, con alegría y celebración Con alegría y celebración Vamos a ir al libro de Bereshit Es Génesis, capítulo 6, verso 3 6, 3, cuando lo tengan me dicen Abre bien tus ojos espirituales Yo oro al rojaco desde Yahshua HaMashiach Al Espíritu Santo que te abra los ojos espirituales en este momento Para que tú veas con ojos hebreos y entiendas, hermano, hermana En Génesis 6, 3, dice Y dijo Yahweh, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre Porque ciertamente él es carne Mas serán sus días ciento veinte años ¿Cuántos años? Ciento veinte años Ahora, ¿a qué se estaba refiriendo Yahweh? Sobre eso ya di una enseñanza No se estaba refiriendo, hermanos A la edad de los hombres o de las mujeres Sino a los jubileos Vamos a Génesis, Bereshit, capítulo 11 Y lo vamos a corroborar Tienen que ser Ciento veinte años de edad No De la edad que tendría que pasar el hombre aquí Cincuenta jubileos Y después viene Yahshua HaMashiach Y la vuelva La tierra, perdón Vuelve a su verdadero dueño Y también a los Bené Israel Hebrón Es de los Bené Israel Voy a decir algo profundo Si lo quieres captar Cáptalo Yo te aconsejo que lo captes Hebrón Bíblicamente hablando También es tuyo Dice en Jeremías 23, 8 Y haré Que la descendencia de Israel De la casa de Israel La descendencia somos tú y yo, mi amado Habiten en su tierra Y Hebrón También es tuyo Porque ahí están tus padres Mis padres Abraham Y Zayaco Para un Gesem Si tú todavía sigues con una mentalidad romana o griega No le vas a entender La Biblia es un libro La Biblia es un libro judío Del principio hasta el final Y solamente un judío Un Bené Israel Un Israelita Una descendencia de Israel Le va a entender Y a pesar de que sea mucha la descendencia de Israel Solamente el remanente será salvo Romanos 9, 27 Ahora en Génesis 11 Vamos a corroborar que no se estaba refiriendo Yahweh a la edad del hombre como tal Vamos a ver el verso 10 y 11 Si lo tienes Estas son las generaciones de Sem Sem de edad de 100 años Engendró a Asfarfad Dos años después del diluvio Y vivió Sem Después que engendró a Asfarfad 500 años Entonces no vivía 120 años Y engendró hijos e hijas Entonces sumamos Sumamos los 500 Barujasen Más cuántos años antes ¿Cuántos años vivió entonces Sem? 600 años Barujasen Aleluya Ahora vamos a ver el verso 12 Arfasad vivió 35 años Y engendró a Asala Y vivió Arfasad después que engendró a Asala 403 años y engendró hijos e hijas Entonces si nosotros sumamos 403 Más 35 Nos da 438 años Entonces no vivió 120 años Yahweh se estaba refiriendo a los jubileos Si nosotros vemos el verso 14 Sala vivió 30 años y engendró a Eber Eber De ahí hebreos Y brit Hebreos Judíos Barujasen Y vivió Sala después que engendró a Eber 403 años y engendró hijos e hijas ¿Cuántos años vivió? 433 ¿Cuántos años vivió? 433